En este 2018, los superhéroes de Marvel nos han ofrecido muchas emociones fuertes, pero como la gigantesca vaquinaria de esta compañía no se detiene, vamos a conocer qué películas podría estrenar en los próximos años para alegría de sus millones de fans. Para el 2019 ya están confirmadísimos tres largos metrajes. Capitana Marvel, situada en los años 90, Avengers 4, cinta aún sin título oficial que resolverá lo sucedido en Infinity War, y Spider-Man Far From Home, que inaugurará lo que vendría a ser la fase 4 y comenzará justo donde termine la cuarta entrega de Avengers. Adicionalmente, todavía se supone que en el 2020 llegará a las carteleras Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Aunque aún no quedan claras las consecuencias que tendrá el sonado despido de su director, James Gunn. En todo caso, ¿qué otras superproducciones podría estrenar la todopoderosa Marvel a partir del 2020? Primero que nada, hay que recalcar que contando la tercera aventura de los Guardianes en el 2020, se estrenarán en total tres películas, y lo mismo sucederá en el 2021 y también en el año 2022. Aunque salvo la de Star Wars y compañía, no hay más títulos confirmados del 2020 en adelante. Por ello, no queda sino especular qué veremos en esos años. Seguramente, entre dichos estrenos estarán las secuelas de las exitosas Pantera Negra y Doctor Strange, y muy probablemente una cinta en solitario de La Viuda Negra. Y ojo, que desde el año pasado se viene hablando fuerte de un posible film protagonizado solo por personajes femeninos. También está en desarrollo una película centrada en Nuke Fury, en la que veníamos a una versión mucho más joven de este personaje y sus primeras misiones en el ejército, por lo que se cree que estaría ambientada después de los eventos de la serie de la gente Carter. Tampoco sería descabellado pensar en una continuación de Ragnarok, la cinta que volvió más divertido y rentable a Thor. Sí mismo, ya se está trabajando en un guión enfocado en los Eternos, una raza ficticia de superhumanos cuya película sería protagonizada por la heroína Cersei, quien puede reorganizar la estructura molecular de los objetos. Sin embargo, se dice que el primer lugar en la lista de personajes Marvel que serán incluidos en la pantalla grande lo ocupa Nova, un miembro de la Fuerza Policial Intergaláctica conocida como Nova Corps y que usa un casco que le otorga superpoderes. A todos los títulos ya mencionados deberíamos sumar una secuela de Capitana Marvel y terceras entregas tanto de Spider-Man como de Ant-Man. Aunque en todo caso, es mejor esperar a ver lo que sucederá en Avengers 4 para saber con certeza en qué situación quedará cada uno de los personajes de esta franquicia. Finalmente, aunque muchos fans comenzaron a soñar con ver a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos junto a los Avengers, luego de que se anunciara una posible compra de los estudios Fox por parte de Disney, el mando más del universo cinematográfico de Marvel, Kevin Feige, declaró recientemente que si bien existen ideas vagas de cómo podrían encajar estos personajes. Por el momento, no hay posibilidades de añadir los héroes de Fox al universo Marvel debido a lo recargadas que serán las próximas temporadas. En fin, con el transcurrir de los siguientes meses y los años, irán saliendo a la luz nuevos proyectos del tanquillero universo cinematográfico de Marvel. Y por supuesto, te mantendremos informado, fanático Marvelita. ¡Gracias!